Nuevamente en el condado de Alameda, en interiores, vamos a tener que utilizar mascarillas. Los números que estamos habiendo son como del principio del año de 1921, también en el invierno de 2020, cuando los casos estaban aumentando en el condado de Alameda. Por eso la mascarilla es requerida en tiendas, gimnasios e incluso en el aeropuerto de Oakland. Hablamos con su portavoz. Quien dice que los mayores de dos años deberán usar mascarilla en interiores en el aeropuerto sin importar el estatus de vacunación, y quienes lleguen de otras ciudades se les otorgará una. Algunos trabajadores de lugares como restaurantes apoyan la medida. Yo pienso que es buena idea para controlar lo de COVID porque he notado que mucha gente se está enfermando otra vez de nuevo. Ahora, no se requerirá en la ciudad de Berkeley. Esta ciudad tiene su propio departamento de salud, pero ¿qué pasa en los otros condados? Hablamos con ellos. En un comunicado, San Francisco nos dijo, recomendamos, pero no requerimos el uso de mascarillas. Con nuestra alta tasa de vacunación, San Francisco no está viendo muchos casos de enfermedad severa que afecta a la población en general y a quienes están vacunados y con el refuerzo. Y Santa Clara nos dijo, no tenemos planes de requerir el uso de mascarillas en interiores, pero el condado lo ha recomendado desde que el mandato expiró. La tasa de positividad en el condado de Alameda es de 8.8%. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.